También se encuentra con nosotros la profesora Andorba Ochoa Mautista y el secretario de finanzas. El profesor Aguilar Veranamate, Secretaría Técnica A. Y nos vamos a la presencia y representación del presidente municipal constitucional Ángel Carlos Torres Ebro del licenciado Mauricio Gutiérrez Astudillo, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento Municipal. Si se dan cuenta, detrás de ellos se han instalado las integrantes del Consejo de Cultura de Sección 40 y están emocionando tanto la cultura, el arte, la música, próximamente el deporte y muchas actividades para todos los gobelados. Así que les brindamos un aplauso fuerte a todos. Antes de hacer el recorrido, yo quisiera agradecerle a la delegación de 413 de Sintalapa por haber aceptado la invitación a participar aquí en Sintalapa, en el concurso de la tarde. A la D4-5 de Sintalapa, en el concurso, bienvenido también para aceptar la invitación. A la D4-2 de Tuxla Gutiérrez. A la D4-2 de Tuxla Gutiérrez también. A la D4-2 de Tuxla Gutiérrez. Gracias a nuestros compañeros jubilados, los cuales son parte esencial para esta sección 40. Y antes de eso, les quiero pedir unos minutos, vamos a hacer algunos comentarios con los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Estimados medios de comunicación, nos da mucho gusto poder saludarlos en esta ocasión. A todos los medios que hoy están con nosotros aquí en las oficinas de la sección 40. Nos encontramos en este espacio que ha sido improvisado para el concurso de altares de los compañeros jubilados y pensionados de la sección 40. Nos da mucho gusto que nuestros compañeros que han decidido ejercer su derecho como jubilados sigan totalmente activos en la vida. Y este tipo de actividades reivindica precisamente lo que ellos hacen de manera cotidiana en cualquier ámbito de la vida. Hoy, con gran entusiasmo y poder yo, en primer lugar, junto con el equipo de trabajo que me acompaña en esta mañana, la compañera Doyma, la maestra Bale, y también al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside el licenciado Ángel Torres a través del secretario de Acción y Desarrollo Social, el licenciado Mauricio, que está con nosotros. Las compañeras jubiladas que siempre, Mirna, siempre nos van acompañando. Y qué guapas hoy todas las catrinas que tenemos acá. Un fuerte aplauso para ellas. Y desde luego que esta actividad, como otras más, sin duda alguna, que dan este espacio para que nuestras compañeras y compañeros se sientan vivos. Han aportado durante toda su vida en favor de la educación pública y el fortalecimiento de este sindicato. Y aún estando ahora como jubilados y pensionados, siguen trabajando, influyendo sobre todas las cosas, dando ejemplo de vida para todos nosotros que nos encontramos hoy en la parte activa. Por eso, un gran reconocimiento a todas mis compañeras y compañeros jubilados y pensionados. Porque son nuestro ejemplo a seguir. Porque dieron el amor que tienen a la educación y han fortalecido durante toda su vida a este gran gremio magisterial. Para ellas y para ellos, nuestro mayor reconocimiento de la dirigencia nacional y también de la sección 40 del centro. Profesor, es importante responder a estas tradiciones. Y también, como todos ustedes, como trabajadores de la educación, lo que se hace aquí también se puede reflejar en las aulas con los niños. Ellos durante toda su vida, sin duda alguna, que lo hicieron frente a grupo, las actividades que así le marcaban los planes y programas de su momento. Pero además el de poder interactuar con sus alumnos, porque a través de eso también hacen procesos de enseñanza-aprendizaje que sin duda alguna han quedado grabadas en los corazones de los alumnos. Muchos de ellos ahora fueron maestros y ahora esos alumnos ya son maestros también en activo. Es decir, generación tras generación, ellos van transformando las conciencias y son realmente los maestros hoy que están con nosotros los que verdaderamente están transformando este país a través de la educación. Profe, ¿cómo fue la respuesta de los concursantes para poder participar en ellos? Tenemos, tenemos alrededor de más de 20 delegaciones en la sección 40. Sin embargo, por la dispersión geográfica del Estado, a veces es muy complicado el hecho de que todos puedan participar. Normalmente en esas actividades participan compañeros que son de la misma región centro, ¿verdad? O aledañas, como en el caso de los compañeros de Sintalapa, que los veo por acá y que se doy la bienvenida, ¿verdad? Y espero mucho gusto. Los compañeros de Surla, de 4-1, de Chiapa, de Pozo, que también es prácticamente la zona centro. Sin embargo, lo que vamos a hacer y lo hemos platicado es fomentar este tipo de actividades, talleres de danza, talleres de ajedrez, talleres que permitan al jubilado poder participar en actividades, poder extenderlo a las diferentes regiones del Estado. Por ejemplo, estuve la semana pasada en la ciudad de Tapachula, Chiapas, compartiendo comentarios con pensionados y jubilados en un gran entusiasmo. Y desde aquí hacemos un gran llamado a nuestros compañeros pensionados y jubilados, hemos platicado con toda la estructura. Viene un gran reto y la invitación para ellos de este gobierno entrante. Ha trabajado sin duda alguna en un proyecto que es la alfabetización y en ese sentido nos ha pedido el gobernador electo, Eduardo Ramírez, poder incluir a los jubilados y pensionados en esta gran jornada de trabajo, en este gran proyecto sin precedente alguno que permitirá terminar con el rezago en términos de alfabetización en el Estado de Chiapas. Es decir, levantar bandera blanca para que Chiapas quede libre del alfabetismo. Este programa que impuso el gobernador Eduardo Ramírez es similar al que trae links de reaccionar a las enfermeras y los jubilados para atender las necesidades de la población. Tuve la oportunidad de platicar con el gobernador el día miércoles en la ciudad de Tapachula. Él me comentaba que en el proyecto que fue platicado precisamente con él con su servidor y donde yo también hacía extensivo cuáles son las necesidades de mis compañeros pensionados y jubilados, era el de que es un proyecto sin precedente porque va a involucrar hasta a todos los sectores de la población, de su gobierno, a toda la estructura del gobierno. Es decir, no solamente en el tema de educación, sino también en el tema de salud, en el tema de infraestructura. Es más, él mismo se comprometió a ser un alfabetizador, es decir, hacer un esfuerzo voluntario que sin duda alguna vaya consigo la respuesta de la población para que Chiapas quede libre del alfabetismo. ¿Son los jubilados pensionados? ¿Cómo ven la NEM? Nosotros hemos platicado con muchos de ellos, algunos de los compañeros jubilados y pensionados se acaban de jubilar. Todavía les tocó vivir la última parte de su ejercicio como maestros y maestras trabajando frente al grupo con este nuevo proyecto de la nueva escuela mexicana. Y el proyecto de la nueva escuela mexicana precisamente trata de reivindicar los valores como seres humanos. Sin duda alguna que siempre vamos a coincidir en estos aspectos de la administración pública como sindicato nacional. Nuestra estructura siempre va en la defensa precisamente de la educación pública. Y cuando esta escuela pública se vea fortalecida, sin duda alguna, que la sociedad será una sociedad diferente. Profe, si bien los trabajadores, los profesores jubilados ya no están activos laboralmente, ¿cuál sería el papel que juegan dentro del sindicato? ¿Cómo los ven los compañeros activos? Miren, los compañeros jubilados les quiero dar un comentario acerca de esto. Primero, somos el único sindicato que sigue aglutinando a compañeros jubilados y pensionados. Los sindicatos en el momento que se jubilan dejan de ser sindicalizados, pero en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se jubilan los maestros y pertenecen al sindicato. Es decir, ese está dentro de nuestros estatutos. La opinión de ellos, el consejo de ellos siempre será sin duda alguna consejos que nos ayuden a poder preservar por otros 80 más este sindicato. Sin embargo, ¿cuál es el papel y la preocupación nuestra? Que hoy debe ser una preocupación nacional y es una preocupación de nuestro líder. Que nosotros velemos por los intereses de los pensionados y jubilados. Número uno, en el tema que tiene que ver con lo salarial. Una pensión justa, digna, para todas nuestras compañeras y compañeros. Pero además de eso, que los servicios de salud que proporciona el Instituto de Seguridad Social sean de calidad, precisamente porque es en la edad avanzada cuando llegan las enfermedades crónico-degenerativas y es necesario que las maestras y maestros tengan la plena certeza de que como sindicato estaremos del lado de ellos con el propósito de poder fortalecer este rubro tan importante y que ellos tengan una atención digna de calidad y calidez en los servicios médicos y de medicamentos. ¿Con cuántos jubilados cuenta la sección 40? ¿Cuál es la principal petición, demanda, preocupación del sector? En este momento, el total de la sección 40 somos 26 mil 500 entre activos y jubilados. Y de esos activos y jubilados, 8 mil 500 son pensionados y jubilados que pertenecen todavía a delegaciones. ¿Por qué lo separo? Porque hay viudas, hay huérfanos, hay madres que quedaron pensionados por sus esposos, por sus padres, que ya no pertenecen a una delegación y tampoco ya no pertenecen al sindicato. Y también forman parte de una estadística del ISTEX, pero para nosotros son 8 mil 500 pensionados y jubilados. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de ellos? Estamos en este momento tratando dos puntos de la agenda muy importantes. Hace pocos días anunciamos con ustedes el aumento salarial y ahorita estamos precisamente hoy en la junta directiva que empieza hoy a mediodía con el ISTEX, donde ya tenemos una persona encargada. Se va a tratar el tema también que tiene que ver con el aguinaldo que próximamente se va a pagar a nuestras compañeras, así como su mes completo. Y una vez que se pague eso, estamos en la agenda permanente de aquellos compañeros que fueron afectados por la unidad de medida de actualización del 2018 al 2020 y por aquellos compañeros que fueron sacados del tope de pensión. Esas son las dos agendas pendientes y desde luego que la seguridad social, en términos de servicios médicos, siempre va a ser una agenda permanente de atención para nuestras compañeras pensionados y jubilados. Doctor, una pregunta para los trabajadores que se vieron afectados por el SAR, sobre este detalle que hubo en el timbrado de lo que recibe el PAN. ¿Ese es un SAR? ¿Cómo voy a ir también? De los compañeros activos que fueron requeridos en su momento están obligados a hacer una declaración patrimonial quienes ganan más de 400 mil pesos. Nosotros trabajamos en un error en el timbrado de la nómina con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Hacienda y precisamente en esa interlocución que se tuvo con el Gobierno del Estado, a quien reconozco que en ese sentido sí nos apoyó bastante, se corrigió el timbrado de la nómina. En el caso de los compañeros jubilados y pensionados, hoy se les requiere una constancia de situación fiscal sin que esto los obligue en este momento a hacer ninguna declaración. Es decir, no hay tal indicación en este momento y estamos trabajando solamente para tener información y ver el estatus en que se encuentra cada compañero y compañero jubilado. Muchas gracias. Bueno, terminamos de escuchar la conferencia de prensa del secretario general de la sección 40, el profesor Valderas Todilla, en el marco de la premiación del concurso de altares y el profesor Valderas Todilla, donde han participado cinco proyectos, de los cuales tres son ganadores, con cinco mil precios el primer lugar, tres mil pesos el segundo lugar, dos mil pesos el tercer lugar y mil pesos para el cuarto lugar. Es como un estímulo para que, por haber participado. Son delegaciones, delegaciones del magisterio que han participado con estos altares que reflejan la cosmovisión en cada una de las regiones de cómo ven la muerte y su correlación con los seres vivos o los humanos o sus familiares. Hasta aquí dejamos la transmisión.